Buenas tardes a todos. good morning everybody good morning teacher how are you today good morning good morning chicos a ver vayan prendiéndolos como siempre los videos los videos tomo listo ya estamos listos que tal están amaneciendo chicos todo bien ya tienen que irse acostumbrando a este horario ya vamos a empezar desde el lunes a vernos más seguido igual de temprano chicos vamos preparando el workbook por favor en la unidad número 5 vamos por ahí empezando a ver señorita Orozco, Yar, Escobar si no conectan el video no les voy a tomar lista ok conecto por favor ya igual señor Yar Jenny Calao Rami Fernando Escobar Mateo Carrera por favor necesito que se conecten con video para poder trabajar vamos ya mismo empezamos estoy esperando que se lo hacen compañeritos o sea dicen solo para que nos tomen lista para trabajar joven para todo tiene que estar disponible ya saben que tenemos videoconferencia y ya tienen que estar listos desayunados pues se va a desayunar ¿vale desayunar en la videollamada? no no creo que no ya estoy aquí admitiendo a los demás jóvenes que se están uniendo poco a poco ya vamos a comenzar en unos minutos tenga listo el workbook unidad 5 good morning good morning señor Yar sigo esperándole Matías manda Alicia quiero verles necesito ver el video ahí voy 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 eres muchas gracias Matías igual Tapia lo mismo conecten el video Fernando Escobar señor Yar Allison igual necesito el video activen su video que vayan acostumbrándose chicos ya nos vamos a ver más seguido y siempre hemos tenido las primeras horas ahí estoy profe ya y ahí sí necesito más personas los 35 los chicos que están ingresando por favor vayan activando el video si vieron que el día de ayer les llegó un horario de videoconferencia de todas las asignaturas chicos les llegó y ya este horario lo vamos a poner en práctica desde el siguiente día lunes todos desde el siguiente día lunes ¿entendido? Felicitos Good morning estamos listos chicos con el workbook en el workbook vamos a abrir en la unidad número 5 no sé qué página es Nicole dígame qué página es la unidad número 5 del workbook página 22 entonces todos vamos a estar ahí en página 22 arriba ya chicos ahorita le silencié el micrófono para que no haya una interferencia de sonido de sus casas entonces vamos a hacerlo de siempre que si yo le pido que responda algo entonces van a desactivar el audio y me puede responder ¿está entendido? hagan pulgar arriba ya muchas gracias entonces ahí sí vamos a comenzar en la página 22 me parece que me dijo Nicole tenemos ya lo que es el workbook unit number 5 entonces chicos para desarrollar esto vamos vamos a a usar un lapicito y si es posible también necesito que tengan a la mano el student book en la página 60 los dos libros ahí continuos ¿no? entonces ya les voy a explicar el porqué porque ahí tenemos una lectura que vamos a usar acá también para desarrollar ¿ok? entonces vamos a tener disponible nuestro workbook en la unidad número 5 y nuestro student book en la página 60 ya les vamos a ir guiando entonces chicos les voy a compartir la pantalla y vamos a ver ojalá puedan ver todos igual los jóvenes que están trabajando desde celular puedan ver correctamente lo que estamos haciendo entonces acá les voy a compartir la pantalla veamos esto a ver espérenme un ratito ya listo por ahí ya les estoy reiniciando el audio a algunos jóvenes y tratamos de hacer silencio ¿listo? ya ya calladitos calladitos vamos ahí les voy a compartir la pantalla esto de acá que quiero que vean listo me confirman si podemos ver lo que está en la pantalla a ver Andrea ¿qué puede ver? es lo del student book ya muchas gracias ¿sí? de hecho es el web book que les estoy acá compartiendo entonces por favor vamos a seguir conmigo en el web book unit number five tenemos lo primerito vocabulary builder de la unidad aquí tenemos cuatro preguntas ¿ok? todos podemos ver esa imagen ¿sí? esas imágenes están en su librito entonces tenemos number one con tres opciones de respuesta letter A Nicole active su audio ¿qué puede ver en la imagen A? un helado una ensalada y gracias ¿cómo decimos los postres? ¿cómo decíamos postres en inglés? dessert muy bien letter B ¿cómo decimos ensalada en inglés? Andrea salad salad muy bien y letra C ¿qué es eso? Andrea ¿qué puede ver en la letra C? start bueno puede ser starters como también puede ser un main dish no lo sabemos para hacer esto chicos yo les voy a ir leyendo unos audios bueno el audio se me quedó en el colegio antes de la emergencia lo voy a leer como yo hablo bien clarito entonces todos vamos aquí a poner atención en el número dos tenemos de la misma manera las imágenes tenemos en la letra A un main dish en la letra B tenemos soup en la letra C tenemos un drink ok en el número tres tenemos puede ser starter o como puede ser un main dish no estoy segura en la letra B drink y en la letra C soup ¿sí? todos estamos viendo eso ¿cierto? ya sigo a ver por acá y en la número cuatro tenemos otra vez dessert let there be main dish y en la letra C una sala sala ok voy a ir leyendo en la parte de aquí abajo les he puesto si pueden ver la clave de respuestas de la pregunta uno a la cuatro que vamos a ir haciendo todos entonces todos mirando estas imágenes ¿sí? y voy a comenzar con la lectura ya le voy a ir dando la palabra a cada uno de ustedes chicos este Nicole active el audio dígame ¿cuál es el ID de esta reunión? el ID el ID 777 777 777 0545 0545 358 358 358 4 ajá están aquí algunos compañeros intentando entrar ay sí ciérrale nomás el micrófono gracias listo entonces ahora sí me ponen atención y vamos a escuchar la lectura tenemos for the picture number one pay attention dice letter A tenemos unas mini conversaciones lo que dice la persona A y lo que dice la persona B ahí vamos a poner atención entonces tenemos number one you are only getting salad how come y la otra persona le dice I am on a diet I need to lose weight repito la misma la misma pequeña conversación para el ejercicio número uno dice ahí tenemos la número uno dice you are only you are only getting a salad how come y la persona B dice I am on a diet I need to lose weight ok si esta persona necesita perder peso y está en una dieta que es lo que se va a servir alguien voluntario que me diga que se va a servir active su audio salad 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 ok salad salad ahí marcamos la letra B le ensayamos o lo pintamos estamos es la letra B muy bien gracias seguimos a la número dos de la misma manera Leo ya quien está bostezando tápese la boca vamos el Dorian la persona A dice I hate this weather it's so hot y la persona B dice let's get some drinks at the goose stand otra vez la C I hate this weather it's so hot let's get some drinks at the goose stand letra C letra C muchas gracias inteligente que soy me alegra number three number three pay attention what's the most delicious soup in this restaurant their soup is quite popular I think you all like it ¿cuál es la respuesta? letra A letra C está hablando de sopas aquí vamos con la letra C letra C y la última number four what would you like for dessert? I'd like to some cookies and ice cream please A letra A desserts estamos hablando de postres muy bien entonces vamos aquí poniendo cómo nos quedaría la respuesta for number one is letter B y ve si sea for number two is letter C for number three is letter C and for number four is letter A de esa manera estamos listo chicos continuamos en el siguiente ejercicio tenemos conversation complete the dialogue choose the answers en esta parte jóvenes tenemos las conversaciones y en la parte de abajo selección múltiple tenemos para la conversación uno dos y tres number one two and three aquí chicos vamos a leer de qué están hablando estas personas y obviamente elegir la mejor respuesta entonces dígame 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 es en qué página son disculpe es que no sé en qué páginas están estamos en la página 22 ¿cierto? ¿de qué? ¿del de a color o el sin color? el que es a blanco y negro ese es el workbook ya dice en la 22 ya gracias ya listo entonces en la página 22 vamos al ejercicio B de conversation ¿sí? quiero que me digan lo que pueden ver en la pantalla es lo mismo que tienen en sus workbooks ¿así está? parecido ¿sí? más o menos dicen más o menos teacher listo entonces ahí vamos a continuar entonces nos vamos a fijar en la primera conversación dice here's the waitress hi miss ¿qué es lo que dice ahí? here's the waitress hi miss ¿qué dice ahí? ya veo ya veo como ya veo dice aquí está la mesera waitress no nos olvidamos que significa mesera entonces dice here's the waitress aquí está la mesera hi miss le está saludando hola y cuál es la respuesta que diría a ese hola vamos acá tenemos las opciones number one A B or C entonces dice would you like something for dessert I remember the strawberry cheesecake or letter B what's up what do you want to eat or letra C letra C la C la C ya muy bien entonces en la primera muy bien aquí la respuesta correcta sería letra C la vamos a marcar con un resaltador a ver yo voy a usar así esa sería la respuesta todos marcamos con un resaltador tenemos dice that sounds good we'll have one of those two us dice that sounds good we'll have one for the two us ¿qué dice ahí? entonces dice that sounds good eso suena genial we'll have one for the two us nosotros pediremos uno para los dos ¿ya? ¿cuál es la respuesta allí? sí number two ya le leímos tenemos what would you like to order for your main dish ¿ya? ¿qué quieren ordenar para su platillo principal? o I recommend the mushroom burger it's really popular here o será que dice what would be five dollars how about some drinks ¿cómo responderá? hey hey muy bien ¿quién lo dijo? yo paredes paredes muy bien entonces aquí estamos con la respuesta letter A la vamos a marcar yo pues leímos punto listo ya vamos a ver y la última dice evening on the menu looks really good do you have do you have any suggestions ¿cuál sería la respuesta a esto? ahí tenemos opciones I would like a cheeseburger this restaurant is known for its pizzas or thank you for the order la B la la B letter B gracias han venido super activos me alegra por ahí y tomamos el cantador y marcamos nuestra respuesta es letter B hasta ahí estamos todos chicos si le dicen si alegra vamos paredes ya paredes gracias seguimos ¿qué hablas B? ahora si para continuar chicos ahora que página le dicen en la misma en la 23 ya entró el chilca a ver señor Vilca estamos en ¿en qué página estamos Mateo? ustedes lo saben o no yo le importa 23 eso 23 23 23 muchas gracias 23 que inteligente entonces de nada un punto por eso teacher ya calme entonces ya haga silencio es la clave de respuesta entonces number one letter C señor Chilca ese vocabulario letter A and for number number three what is the name letter letter la primera ¿cuál le dicen falso o verdadero? a ver si no estamos ahí todavía estamos en en el anterior en el ejercicio ¿cuál estamos teacher en el compensation? aquí estamos donde dice ejercicio B conversation aquí estamos ¿y ve? por eso ahí le digo Lissi ya ahí conversation entonces la clave de respuesta se dirá así number one number two A and number three B ok ¿estamos todos allí? si listo vamos a continuar con nuestro último ejercicio para esta mañana del mismo del mismo worry book ahí tenemos ya comprehension listen to the dialogue mark T for true or letter F for false aquí es donde vamos a tener chicos abran la página 60 del student book ahí tenemos la lectura ahí tenemos la lectura sobre estas personas aquí está interviniendo Nicole Daphne Jimmy ya listo entonces les voy a poner el audio y ustedes sigan el mismo audio con la mirada porque lo van a leer ustedes mientras pasa el audio y acá vamos a decidir si es verdadero o falso las siguientes afirmaciones ¿está entendido? ya le dije ya listo vamos ahí a ver ahí sí vamos a escuchar me permiten busco el audio ya chicos por favor me silencian los audios ustedes a ver eso es para el de color no listo something smells delicious in here you're right I can't wait to order oh our waitress is coming hello welcome to Barney's Burgers I'm Nicole your waitress for the evening may I get you something to start we'll start with the french fries it's our first time at this restaurant could you recommend any main dishes everything is good here but I really like the chicken sandwich or you could try our bacon cheeseburger and mushroom burger both are very popular okay I would like the bacon cheeseburger hold the tomatoes please sure one bacon cheeseburger hold the tomatoes how about you sir I'll have the chicken sandwich could you give me extra barbecue sauce on the side of course I can add some to your order sounds good thank you do you want anything to drink no thank you water is fine I'll have a cup of coffee can I have it right away no problem your order should be here in about 10 minutes ok ahí estuvo el audio ahora sí chicos como ustedes siguieron el mismo audio con la lectura entonces tenemos for number one se prepara este señor Yar y Padilla number one the bacon cheeseburger is Nicole's favorite hamburger entonces dice la hamburguesa de de tocino es la favorita de Nicole sí o no true or false a ver yo sé hasta donde escuché Nicole es la mesera por eso es la entonces es la que está pidiendo nada entonces aquí sería false vamos a poner ahí false ok en la primera no le dicen ahí estamos number one false ok señor Yar number two but the bacon cheeseburger and the chicken sandwich are main dishes la hamburguesa de de tocino y la hamburguesa y la hamburguesa de tocino son platillos principales true or false true true muy bien porque están en un restaurante de comida rápida entonces aquí la respuesta correcta letter c true ok verdadero the next one tenemos number three Daphne good like some extra barbecue sauce with her order true or false false true aquí the correct answer is false ok dime es el que dice barbecue barbecue ok letter f false yes ok for number four Jimmy doesn't buy any drink at the restaurant false false la falsa es la 4 o no number 4 es true true si no compro una ¿qué mismo es teacher? es bien nada pero miren la pantalla miren la pantalla ahí está number 4 ya me equivoqué Alison estoy haciendo con Sfera Alison disculpe perdón que le moleste pero si están viendo la pantalla está muggeado ah así será allá ya ahí está chicos ahí está ok y la 5 and number 5 Daphne wants to have her drink soon ¿quiere su bebida pronto verdadero o falso? false false that is true guys listen la gloria ok ahí está ya su bebida pronto verdadero ok eso es lo que hemos hecho el día de hoy entonces por favor todos estamos hasta allí ¿verdad? sí listen ¿cómo no? listen ya a ver ahí déjeme ver acá una chiquita ok es que estaba compartiendo la pantalla chicos entonces aquí si ya eso Melis ahí tenemos con quienes estoy trabajando ahorita les estoy viendo a ver este señor Yar Dios mío señor Yar a ver conecte el video el audio algo usted está ahí como una entidad no se cree este no se cree no sabe ok aquí a ver chicos entonces este para la siguiente clase lo que vamos a hacer ¡Venlo! ya va a estar para la siguiente clase chicos lo que vamos a hacer ya es un speaking les voy a hacer este que hagan un video el que me lo van a presentar la siguiente semana sí en ese en ese video ustedes van a ponerse creativos hacer algo como de estar en un restaurante entonces ya les voy a dejar más detalles ya saben tienen que estar viendo mis videos de YouTube si estamos viendo los videos de YouTube o no no sí 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 tienen que estar suscritos y tienen que darle like a los videos de su profe que se mata haciendo los videos ya me suscribí ya no chicos ¿alguien tiene alguna pregunta respecto a los horarios que se publicó el día de ayer? muy temprano no dejan dormir caramba si ustedes tenían clase normalmente desde las 7 de la mañana luego ejercicios ahora le dicen las 7 de la mañana bueno se van a empezar a copiar otra vez a este tipo de ya listo yo no soy coronavirus entonces chicos eso es lo que hemos hecho el día de hoy tenemos ya 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 pasa diciendo más palabras en la videollamada le dicen ya ya basta a ver chicos entonces este no digo nada profe ya ya basta escuche escuche entonces chicos ya de hoy en adelante vamos a tener la mayoría de los días ya han de haber visto mi horario nos vamos a ver tres veces a la semana y los otros dos días que no les vea voy a publicar videos en youtube para poder complementar con lo que con lo que se hace por si acaso si algún compañero no logró ingresar a esta reunión del día de hoy voy a publicar esta reunión esta videoconferencia igual en youtube para que puedan igualarse lo que hemos hecho alguien tiene alguna pregunta podemos ir a dormir caramba señor Padilla usted si con sus cosas ya listo entonces eso sería todo chicos me parece que por si acaso chicos cuando yo estoy en videollamada no suelo contestar los mensajes de whatsapp porque me entretiene me distrae de lo que estamos haciendo acá por eso a algunos no les logré unir acá a la conferencia entonces chicos eso sería todo les agradezco por su tiempo me parece que tienen otra reunión más luego y les voy a dejar hasta ahí vamos a llegar muchas gracias y tengan un lindo día goodbye hasta luego 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 goodbye en las siguientes videoconferencias pórtense bien porque todo esto queda grabado chicos goodbye see you ya cállate ya adiós adiós